¡Vamos a ver qué promociones tiene hoy en este día! ¡Vamos a ver! Tenemos una promoción de blusas que son a $10,000 pesos. Sí, promoción de blusas. Promoción de blusas a $15,000. Bueno, también tenemos a $15,000. A $15,000. Camiseras a $15,000. Este es el local $79,000. ¿Y cómo se llama el negocio? Silvia de Dios. Y tenemos blusas a $25,000. Blusas a $25,000. Promociones permanentes aquí en el local $79,000. Y pasillo... Pasillo C. Pasillo C. Tenemos los de moda. A $38,000. A $38,000. Bien barato. ¿Y en la vitrina? En la vitrina tenemos blusas, faldas. Blusas, faldas... En muchos estilos, de $25,000 hasta $38,000. Hasta $38,000. ¿De ahí no pasa? Claro que también hay otras... Sí, estamos a promoción porque hay blusas de $45,000, $48,000. Pero las estamos dando a promoción. ¿Promoción? Aquí en Bicentenario es promoción a toda hora. Sí, a toda hora. Hay buenos precios, buenas capitales. Comodidad. Mucha comodidad. ¿Para comprar? Para tener alquiler. Sin el peligro de que un carro pase, una moto. Sí, claro. Bueno, le estamos agradeciendo a doña... Silvia de Dios. Silvia de Dios. Y así se llama el negocio. Así se llama el negocio, pero aún no tiene el aviso, pero se le va a colocar el local 79. Local 79. Local 79. Aquí en este pasillo. Y estamos mostrándoles aquí cómo se ve el ambiente en el día del trasnochón. Noche ya del trasnochón. Estamos invitando a toda la clientela para que venga durante todos estos días. Horarios especiales para que atiendan... De 8 a 9 de la noche. De 8 de la mañana a 9 de la noche. Y hoy, pues... Hoy es continuo hasta las 11. Hasta las 11 de la noche. Recordad por la noche. ¡Esprender a la mañana! ¡Chadera! ¡ kabín! ¡Chia,cji! Para asign subscribe! A mi la mascara es como puedes ver lo que es quieres.